Hola que tal amigos y compañeros de YouTube Bueno pues hoy vamos a hablar un poquito de esta pelea De una pelea entre un joven, la sangre nueva Contra una leyenda, en este caso estamos hablando de Yair el Pantera Rodríguez Contra la gran leyenda del UFC BJP Un hombre que había sido campeón en dos divisiones Uno junto con Randy Couture El dos eran los únicos que ostentaban estos títulos Hasta que llegó, como todos ya lo sabemos, Conor McGregor A obtener dos títulos en dos divisiones Pero McGregor lo hizo de manera simultánea ¿Qué vimos hoy de Yair el Pantera Rodríguez? Sin duda alguna vimos la evolución de las artes marciales Un hombre que está llegando muy lejos Un hombre que después de esta victoria Sin duda alguna va a estar colocado entre los 10 mejores del top Y pronto estoy seguro que lo estaremos viendo disputando un título ¿Cómo vence a BJ Penn? La primera vez que derriban a BJ Penn De golpes en una combinación Que hizo de una patada frontal Al estilo de la que aplicó Liotto Machida A Randy Couture O la que le aplicaron, en este caso a Vitor Belfort De manos de Anderson Silva O de pies más bien sería Lo conecta con una patada frontal La cual fue como prácticamente un rasguño Pero después lo cruza con un golpe de derecha para llevarlo a la lona Y de esta manera ya no se repondría BJ Penn El primer asalto fue dominado de manera impresionante Por ese pateo de Yair Rodríguez Un hombre que ha puesto en alto la disciplina del Taekwondo Una disciplina que durante años fue menospreciada Por todos los practicantes de artes marciales mixtas Y que se ha puesto muy de moda A raíz de otros peleadores que también la han estado utilizando Entre ellos Anthony Ferris por decir algunos Pero Yair es el que ha destacado en esta disciplina de las patadas Como es el Taekwondo Un peleador muy completo Un peleador que es bueno tanto de pie con su boxeo Como con su pateo, sus derribes y su lucha Yair empezó dominando el primer round Pateando las piernas de BJ Penn Pateando al cuerpo de manera impresionante Y pateando la cabeza Rápido, en poco tiempo ya le había conectado Cuatro o cinco patadas a la cabeza Hizo lo que quiso con BJ Penn Un hombre que no pudo conectar un solo golpe Y recibió todo lo que el Pantera le tiró Qué manera tan impresionante de ganar del Pantera Rodríguez Poniendo en alto el nombre de México Poniendo en alto el nombre de Parral Chihuahua Y abriéndole la puerta a los talentos mexicanos Que volteen a ver a la gente de México Por un lado el ganador Yair Y por el otro lado hablemos un poquito de BJ Penn Es triste verlo perder de esta manera Es triste que sus dos últimas peleas Le hayan puesto las golpizas de su vida Y en esta ocasión fue de manos del Pantera Rodríguez BJ Penn, un hombre que viene del retiro Tenía dos años sin pelear Había sido derrotado de una manera muy contundente Esta vez ante Frank Yerga Y pues ahora lo vimos en una de sus peores noches No tiró un solo golpe No conectó un solo golpe Muy mal en su cardiovascular Un hombre muy lento Si a veces no entendemos cuando alguien ya está en el retiro Y vuelve Más cuando eres una leyenda Yo creo que BJ Penn ya no tenía nada que demostrar Ganó todo lo que quiso ganar Es una figura Es una leyenda Y para qué exponerse ante peleadores Que vienen repuntando con todo Que traen toda la energía La velocidad El cardiovascular Como es el Pantera Rodríguez BJ Penn Yo creo que ahora sí Ya deberá pensar seriamente en retirarse En no volver Y pues qué pena que lo hayan derrotado de esta manera Qué pena que una leyenda tan grande Como lo fue BJ Penn Se despida con un knockout De esta manera Triste verlo así Triste por él Muchos dirán que un peleador Nunca va a pensar en retirarse O nunca se querrá retirar Pero también en un peleador Debe de estar La conciencia de saber Cuándo fue tu momento Cuándo ya no lo es Y cuándo es momento de pensar en irte Y hacerlo por la puerta grande Y no de esta manera Simple y sencillamente Una triste Una muy muy triste noche Para todos los aficionados Y seguidores de BJ Penn Y por otro lado Todos los que somos mexicanos Felices Y orgullosos Y contentos De este nuevo talento Que esperemos verlo En poco tiempo Ya disputando Una pelea Por el campeonato Yair Pantera Rodríguez Un gran peleador Un gran exponente De las artes marciales Mixtas En el mundo Espero que haya gustado Este video Nos vamos a estar viendo En próximos videos Analizando estas peleas Analizando A los nuevos talentos Y analizando también Quienes son Los próximos prospectos Para ser campeones En las diferentes categorías Nos vemos a la próxima Soy tu amigo Ubaldo El zorro marroquín Si te gusto el video Dale like Y comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!